¡Suscríbete al canal! Dice que hay peligros en algunos países, y mencionan a Ecuador, a Bolivia, bueno, Venezuela. ¿Por qué no se habla en estos foros de México? ¿Por qué hacen esa distinción tan cruel entre el continente y en particular la situación que se vive allí en México? Bueno, hay muchas maneras de abordar esta pregunta. Una es porque el propio gobierno mexicano, desde hace 12 años casi, se ha dedicado a darle la espalda a América Latina y a separarse de cuanto signifique el proceso revolucionario que este continente está incubando en sus entrañas. Entonces, yo creo que es una parte, una responsabilidad del propio gobierno mexicano que se ha distanciado. Pero la otra razón me parece que es que hay un monopolio enorme, inmenso, monstruoso, que se llama Televisa y Terea Azteca, este par de monopolios que son realmente máquinas de guerra ideológica muy complejas. Y estos han estado trabajando también en esta tarea de separación y de disociación de la realidad política e histórica de México con la realidad de América Latina. Y también es cierto que, por otro lado, se trata de silenciar lo que está pasando allá. Estamos llegando ya a más de 40 mil muertos en solamente cuatro años y eso es un espanto en todos los sentidos. Hay un baño de sangre en el país que están tratando de esconder a como del lugar y el pueblo de México está suficientemente harto y está hoy por hoy movilizándose porque está cansado de esta situación. Desde el punto de vista mediático, los monopolios en México lo que han hecho es tratar de invisibilizar semejante horror y además romper la comunicación. Para eso tienen mucha experiencia y para eso gastan mucha plata. Fernando, hablemos en particular ahora de Venezuela y quiero que veamos una información que fue dada a conocer el día de ayer por un medio, a ver si lo tenemos. Vamos a ver, se refiere a un cable de la agencia de noticias AFP del día de ayer y fue reseñado por este portal, La Patilla, como otros tantos, y dice Última hora, Chávez admite que su enfermedad es más complicada de lo pensado. Pero cuando vemos abajo simplemente dice ampliaremos la información. Firma AFP, esa agencia de noticias, y después esta misma agencia tuvo que salir a pedir disculpas porque no había ninguna fuente oficial, se debió supuestamente a una información que sí empezó a circular pero que después fue desmontado. La irresponsabilidad en el caso de Venezuela, sabemos que a veces supera cualquier límite pensado. ¿Qué se puede hacer ante tanta atrocidad en los medios de comunicación aquí en Venezuela? Bueno, Lourdes, en ese sentido yo creo que no es una irresponsabilidad de ellos, es parte de la ofensiva con la que todos los días golpean y ofenden y en todo caso convierten en sucio, un panorama que en todo caso para un pueblo como el de Venezuela significa su salida, su vida misma, su vida democrática. No nos sorprende que el blanco específico de esta ofensiva sea el propio presidente sobre el cual se han tejido y tendido las peores mentiras y las peores ofensivas mediáticas. Yo creo que para fortuna nuestra contamos con que Venezuela tiene herramientas y ahí me parece herramientas políticas y herramientas jurídicas ahí para poder actuar frente a estas operaciones. Yo he podido ver, por ejemplo, de la propia Comisión de Telecomunicaciones, ejercicios de trabajo de desmontaje jurídico y político frente a estas cosas. Pero es una vía y no es suficiente. Yo creo que lo que hay que tener bien en claro es que se requiere un pueblo movilizado, se requiere una acción directa de los usuarios y de los interlocutores de la comunicación en ese proceso específico de Venezuela, que tienen que empujar para el desarrollo de espacios, instancias y avances en materia de comunicación. Tiene que llegar un punto en el que se ha superado el actual esquema en el cual la inmensa mayoría de los medios están controlados por la oligarquía para que los pueblos y el pueblo de Venezuela avance y dirija y produzca todas las alternativas y todas las opciones que se requieren a esta hora para esta guerra mediática. Yo creo que con base en esa fuerza podemos darle alguna respuesta a la pregunta que el presidente Chávez hace una y otra vez. En términos de su desesperación ante cómo rompemos el cerco mediático, una y otra vez lo he escuchado hablar a él de la importancia que tiene librar esta guerra y ganarla, esta guerra mediática, pero me parece que necesitamos acudir con propuestas muy concretas y este romper el cerco mediático ni es fácil ni es rápido, pero nos exige un recuento de fuerzas, nos exige acuerdos políticos, nos exige un programa inteligente, alegre, fresco, propositivo, con todos los medios alternativos y comunitarios del continente, con los medios de comunicación impulsados por los presidentes democráticos hoy en el continente, digamos, aprovechando la circunstancia nueva que se da en este momento histórico para que sea esa la plataforma. Te repito, no solamente en una actitud de respuesta o de contraofensiva, de contragolpe, sino también de empezar a pensar. Exactamente, dar un primer paso, pero no solamente en la actitud reactiva. Yo sigo insistiendo, en la medida en que no encontremos nuestra propia línea para los lenguajes nuevos que se requieren en materia de televisión, de cine, de radio, de prensa, mientras no caminemos en el sentido de diseñar nuestra agenda y muy puntualmente, mientras no toquemos el problema de los contenidos y desarrollemos metodología para construir nuestras propias agendas para que nunca más el imaginario y el campo de lo semántico sea el latifundio de ellos, mientras no tengamos ese desarrollo teórico y político concreto, seguiremos siendo siempre esclavos de su discurso y de su tecnología. Fernando, se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos muchísimo las reflexiones, ahí nos quedan también las tareas, y no son fáciles, pero bueno, son las necesarias y las que nos toca. Un abrazo y hasta la próxima, Fernando Buenavad. ¡Gracias!